Porque conozco la historia de lo que es el pulseo y sería la primera vez que se enfrentarían dos campeones con todos los títulos, enfrentarse, estoy seguro que él va a ganar esa pelea. Yo sé porque lo conozco desde los ocho años. No, no, él va a ser un peleador de época, ¿no? Sí, 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 de época. Como lo hizo Durán, como lo hizo Beliona, como lo hizo Mayweather. Esto es una hazaña más. Y él sabía que lo tuvo, pero le faltó el empuje y los huevos. Que va con todo, pero va con el mejor. Va con el mejor y creo que vamos a hacer nuestro trabajo y vamos a acabar esa pelea lo más pronto posible. Teo Fimo Y sería la primera vez que se enfrentarían dos campeones con todos los títulos, enfrentarse. Eso sería una pelea no tan... Es millonaria, pero es más importante en lo que es el giro de lo que es el pulseo. Yo creo que esto le gustaría a todo el mundo. Sería un legado que iba a hacer Teo Fimo y estoy seguro que él va a ganar esa pelea. Yo sé porque lo conozco desde los ocho años. Conozco toda su carrera, todos los sparring que hizo con mis peleadores, con Guillermo Riondeao, con Luke Campbell, con todos los peleadores de primer nivel teniendo el 15 y 16 años. Y todo lo que hizo y todo lo que está haciendo. Así que a mí no me sorprendió todo lo que su papá ha dicho y siempre decía. Yo fui el único que creí en él. En él. Y en todas las entrevistas que hicieron, antes que él peleara con Lomachenko, a todos los entrenadores que se le hicieron, el único que dijo que iba a ganar Teo Fimo era yo. Y todo el mundo me decía, pero si tú eres un entrenador con experiencia, Jorge, ¿cómo tú vas a decir eso? Oye, yo creo que te estás yendo un poco por lo que es el cariño que tú sientes. Le digo, no, no, es que yo conozco a ese niño de los ocho años cuando hacía sparring, como hipnotizaba a todos los televidentes que iban a verlo ahí. Y siempre me admiré. Y por las cosas que hacía en los sparring con mis volteadores, decía, wow, este niño con 15, con 16 años haciendo esto, cuando sea su momento, va a ser un peleador muy grande. Y nunca me equivoqué. Siempre confío en él y mira todo lo que ha hecho. Y esto no es nada, esto es nada más que el comienzo. El principio, ¿no? No, no, él va a ser un peleador de época, ¿no? Sí, 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 de época. Como lo hizo Durán, como lo hizo Beliona, como lo hizo Mayweather. Esto es una hazaña más. Qué cosa. Dos cositas más para cerrar. Devin Haney y Linares, ¿cómo lo viste? ¿Por qué los mexicanos dicen que Haney no le dura a Teofimo? Sí, mira, yo vi la pelea completa y creo que Haney en los primeros rounds, sí, pero creo que Linares esperó mucho para hacer de lo que hizo al final. Un peleador con experiencia, vaya, que haya hecho esto, yo creo que dejó mucho, no sé, reservó mucho para el final salir a eso. Él sabía que lo tenía todo en contra. Tenía la promoción en contra, tenía todo en contra. Y entonces, es una oportunidad que te han dado. Tenías que haber ido con todo. Lo tuvo ahí y no fue a rematarlo. Le faltó decisión, le faltó todo. No sé qué trabajo hicieron ellos, no sé cuál fue el plan que hicieron, pero yo creo que el plan que llevaron a cabo no fue el mejor. El mejor. Pudieron haber acabado, pudo haber hecho un legado muy grande, haberse hecho campeón mundial y aspirar a una pelea o con los machencos o con Teofimo López. Pero mira, dejó escapar la oportunidad y creo que para mí este es el final ya de Linares. Sí, sí, sí. Puede ser que eche su pelea y eso, pero creo que si dejó esta oportunidad ir, yo creo que ni con Teofimo, ni con Tomachenko, y creo que con otros más también, como de Conta Debi. Yo creo que ya Linares perdió la oportunidad porque no supo si la tuvo. Sí. Y él sabía que lo tuvo, pero le faltó el empuje y los huevos. Finalmente, ¿qué esperamos allá en el Trio Five en Miami el 19 de junio? Thriller, el debut de Teofimo en Thriller, creo que va a ser historia ahí. ¿Qué esperamos de esta? Olvídate de la velada, sabemos que Teofimo va a dar todo, pero estar en un evento tipo Super Bowl, ¿qué significa para ti? Sí, 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 es un show que es arte, es música, es boxeo. Se unen todas las culturas, todas las escenas en un solo. Imagínate. Y creo que Thriller, haberle dado la oportunidad a un grande en este momento, a Teofimo, wow, yo creo que esto es una oportunidad que va a tener Teofimo de demostrar una vez más que él es el mejor, que él va a hacer su trabajo ahí arriba, a pesar que él quiera acabar con Jorge... Gambozos. Gambozos, yo creo que lo va a hacer con inteligencia. Sí, vamos a análisis, vamos a... Yo conozco a Gambozos, lo conozco porque hemos hecho sparring con él en el Han Machado y otros peleadores míos y conozco cómo actúan. Yo creo que sí, es un peleador que va con todo, pero va con el mejor, va con el mejor y creo que vamos a hacer nuestro trabajo y vamos a acabar esa pelea lo más pronto posible. ¡Qué gusto! Jorge Grillo, lo digo con todo el corazón, tus éxitos son mis éxitos y me da mucho gusto verte bien. Sí, sí, sí. Y no puedes jugar boxeo y un saludo a todos los mexicanos, los amo, los quiero de siempre. Porque tuve la oportunidad de trabajar en México y viví los mejores momentos de mi vida junto a los mexicanos, porque lo hacen con huevo, con ganas. Felicidades, México. Pura pinche yema clara y cascarón. Gracias. La editorial fue presentada por Celler en los puños de los campeones desde 1930. Extra, 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 raza, ya nos siguen en todas las redes sociales. El pajarito azul, el Twitter, en Instagram, en Facebook y por supuesto el canal de YouTube de No Puedes Jugar Boxeo. Y si veo que la cuenta crece en Instagram, me voy a aventar a hacer un TikTok donde les voy a deleitar con las mejores canciones del príncipe de la canción, José José en paz descanse. Síganos en todas las redes sociales, raza.